Rujen los motores, vamos al Rally ACP. Desarrollado en Luna Guaná, válido por la cuarta fecha de nuestro campeonato de rally y segunda fecha de la Copa de Rally Asfalto ACP 2014. Vamos con las incidencias y esta es la partida simbólica. Hemos empezado a trabajarlo estos cinco meses y ahora lo podemos tener en partida. Es un carro moderno, muy tecnológico, de tracción posterior, potente, que todavía tenemos que seguir desarrollándolo pensando en caminos del Inca. Tenemos bastante trabajo por hacer y felizmente lo podemos probar en este rally. Tenemos que hacerlo tan confiable como ha sido el Corolla, más de 20 carreras sin abandonar y la idea es que este carro pueda superar esa marca. Sí, es bastante complicado, es una ruta que no paras de hablar. Es muy angosto, tiene mucha información, uno tiene que dar al piloto y el gran problema es la altura, porque estamos ahorita ni a 500 metros y vamos a terminar a casi 4.000 metros de altura. Y es una ruta que no tiene mucho aire, por lo cerrado de los callejones. Entonces es bien complicado, hay que concentrarse mucho en respirar y cantar la hoja de ruta. Hay una técnica ahí especial que va a resultar el día de mañana. Hemos hecho muy pocas pruebas, pero vamos a ver qué tal va la etapa de asfalto. Anteriormente ya lo he estado probando en tierra, pero en asfalto la verdad que nada. Ahora es un rally bastante divertido, la ruta realmente es bastante agradable. Un poco peligrosa, pero bueno, es igual para todos, una buena hoja de ruta y listo, como para buscar dentro de las mejores opciones. Ahí está agitando la bandera, la primera titulación larga, bandera de orde. Fuerte las palmas, Sebastián Requi, gobernador. ¡Fuerte! 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 Tiene a 344, baja Javier a saludar a su público, a sus hermanos. ¡Gracias, Lula Gorá! ¡Grado, Sebastián! ¡Fuerte! 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 Para Lucho, Mendoza, la única camioneta en actividad. ¡Se va, Mendoza! ¡Se van, son los camionetas 787! Ahí está un Mario justo en la máquina 415. Atención. En cuanto al apoyo con all Jorge Mario. El señal de salida. Poza para los medios de comunicación y presentesItalia. Fuerte! 2, 1, suerte Largamos de las 8 de la mañana aquí en la Plaza de Armas Y estaremos de regreso a partir de las 3 de la tarde 1, listo, suerte Se va Camate, se va José Luis Pacífico, Juan Pedro Sionis Y atención, ya van a vano fuerte Palomino y Espilosa Entre los competidores sobresalía Richard Palomino y Adolfo Espinosa Registrados 2 horas 22 minutos 22 segundos para los 212 kilómetros de recorrido Que se fraccionaron en 5 tramos cronometrados El segundo lugar en esta categoría de Grupo N4 ha sido para la dupla Chinchana José Luis Tomasini y Juan Pijuan Pedro Sillones Seguidos de John Seminario y Francisco Sandoval En el grupo N4 Light, el triunfo ha sido para la tripulación huancaína-andahuailina Luis Muñoz, Enric Galván, quien ha registrado 3 horas 39 minutos Otra categoría, el grupo Super 2000, los vencedores Mario Hart con Ricardo Sánchez En 2 horas 29 Ahí lo siguieron el cañetano Luis Alaysa estrenando un nuevo auto Toyota Y luego, Liberto Rojas, Gerson Segura, Antonio Carrasco y Nicolás Traverso Que tuvo unos cuantos problemas en otro nuevo Toyota que estaba debutando el huancaíno En camionetas, los triunfadores fueron Luis Mendoza, el papá del offroad nacional Junto con Nicolás Montgomery En la Super 1600 Nacional, José Manuel Zárate y Percy Salcedo sorprendieron a todos sus rivales Y se han anotado una gran victoria, 2 horas 47 minutos Ahí, segundos, llegaron en el podio Renzo Lomelini, el cusqueño Y luego, Celestino Garrido, Jonathan Ávila y Melinton Juan de Dios Vamos a los tubulares, en la clase de los tubulares A ganó Ian Cerlecki Ahí segundo llegó Tito Cerrudo Y en la categoría de los tubulares C, el vencedor fue Fernando Martínez Y ahora sí, vamos a celebrar aquí en Automundo con los ganadores Este es el podio de ganadores del rally Premio Gobierno Regional de Lima Presentado por Claro Desde acá, desde el saque de los chicos peleamos con José Luis Pero lo más importante era ir con cabeza fría, con mucha técnica y se logró Y bueno, creo que falta bastante dinero para el campeonato Y ojalá que llegamos en buenas condiciones para Caminos Y salimos a demostrar, a ver que el carro estaba bien armado Y gracias a mi copiloto, siempre ahí empujando Pero ahí la máquina respondió y bueno, hemos llegado primero Muy agradecido con José Nada, al 100% como en todas las carreras Pero esta vez nos tocó ya salir a fondo, ya nos tocaba Ya iban tres carreras con un abandono Contento de terminar una carrera Triste por terminar solo porque no hay nadie más en la categoría Pero ha sido un buen día Hemos probado un montón de cosas que hemos hecho en el auto Varias mejoras Hemos probado un nuevo sistema de hoja de ruta Hemos cambiado totalmente nuestro sistema de hoja de ruta Y básicamente la misión de hoy era entrenar y completar la carrera De la mejor forma posible, ¿no?